La Revolución de Bolívar El proyecto de liberación y emancipación, que condenó tantas voluntades contra el colonialismo, termina también siendo no solamente una revolución inconclusa, sino también una revolución traicionada. Es como entender esa lucha contra el colonialismo y por la independencia más allá hacia el cambio social y la transformación de una sociedad nueva e independizada. Era la gran disputa que se presentaba justamente frente a proyectos autóctonos de la oligarquía, de la oligarquía más conservadora, que tenía justamente esas disputas entre independizarse del poder colonial, del reinado de Europa, del reinado español, pero para consolidarse, como oligarquías fuertes, como las burguesías que venían nomorando Néstor, acaudaladas y que continuaran todo el mismo régimen de dominación sobre los pueblos latinoamericanos. Para eso igual es importante entender la lógica en la cual estaba concretamente marcado ese periodo previo al cual se realizan los levantamientos. Hay una economía en clave, que viene de todo un proceso de extracción de materias primas, de dominación fuerte, que alimentó el desarrollo mercantilista y capitalista europeo. Lo que Marx llama justamente el proceso de acumulación originaria, que es alimentado por la misma América Latina, por todo ese proceso de colonización, de explotación y de masacre, o en genocidio, que se puede entender, de los 70 millones de indígenas que entregaron su fuerza de trabajo por una explotación intensiva y extensiva por todo el continente. Primero en las minas, para la extracción de los metales preciosos y el oro en particular, y después en los grandes latifundios, de los cuales se siguieron enriqueciendo la gran oligarquía latifundista. Digamos que aquí es donde subyace toda la cuestión de la dependencia, en la cual está marcado el territorio continental latinoamericano, del cual Bolívar va a ser el continuador de unas primeras fiestas que podemos incluso denominar en el territorio hoy llamado colombiano, como incluso las fiestas comuneras. Tanto las fiestas comuneras, como fue el protagonista Manuel Abel Trán, o los mismos palenques, donde los cimarrones se subvertían a ese régimen de dominación y de esclavitud de los señores coloniales, y se retiraban y se replegaban en la selva. Los palenques justamente estaban denominados así porque era una zona donde ellos organizaban o creaban ciertos muros de contención con palos, y organizaban toda una suerte de fortaleza para defenderse justamente de los ataques que iban a ser emprendidos por los mismos colores que querían continuar ese tema de la dominación. Ahí encontramos una primera fuente de insurrección del pueblo, de los esclavos, de las esclaves subalternas, en contra de todo esto que después va a retomar Bolívar para el camino de la independencia. En la misma clave que venía mencionando, en esa disputa, donde contra el colonialismo se pudieron unir, digamos, tanto, cierto que es de la oligarquía mantuana, si recordemos que Bolívar nace de las bienes de cuna, de la segunda familia más poderosa de la Capitanía de Caracas, si, era un personaje de origen mantuano, por donde se puede decir que también tiene una raíz oligárquica. Asimismo, su formación, digamoslo académica, tuvo también esa riqueza, esa posibilidad de enriquecer sus conocimientos no solamente en literatura, sino también en política, para tener justamente la comprensión y ejercer un debate crítico sobre todos los intelectuales del momento. De ahí es donde toma, incluso, los ideales de Rousseau, que son los que también se van a corresponder o tener un correlato con lo que va a ser, digamos, el ideario de Mariano Moreno, y después en el proyecto, en los proyectos constitucionales, poder plantear ciertas cuestiones similes en cuanto al tema de la distribución y la soberanía. Digamos que en todo ese proceso de disputa, donde logra unir todas las voluntades contra el colonialismo español, particularmente, emprende una serie de campañas, una de las más conocidas, la campaña admirable, donde Bolívar empieza a tener ciertos aciertos, hasta que en cierto momento no puede seguir combatiendo solo contra esa oligarquía, contra ese poder colonial, y entiende la necesidad de unir un pueblo, un pueblo en armas, que lo entiende como no solamente la unión de los ricos, sino también la unión de los pobres, los indígenas y los esclavos. Ahí es donde empieza a entender la necesidad no solamente de la unidad de los poderosos, de las clases poderosas, sino también de las clases subalternas, donde él va a ser uno de los más avanzados y va a romper justamente con ese mismo lugar que tradicionalmente había tenido la oligarquía en su momento, y que va a ser un motivo de fuerte disputa contra los poderes de la época, y es declarar a sus propios esclavos en 1814 libres por el hecho de combatir justamente por la liberación y por la misma independencia. Ese hecho rompe con la tradición colonial de sostener el régimen esclavista, que incluso se mantuvo legal por mucho tiempo después bajo el régimen de Santander y el resto de la oligarquía criolla que se pudo mantener. Aspectos como este son los que van a dar cuenta de que Bolívar tenía otras voluntades que sí se diferenciaban de lo que mucho tiempo más acá ha tratado de mostrar la burguesía nacional colombiana, particularmente los conservadores, de que Bolívar fue un gran dictador o el primer dictador de Colombia, y que nosotros queremos reconocer justamente que había una voluntad popular, había un llamado a la unidad y un reconocimiento de que las clases populares y los pueblos se emancipan por sus fuerzas propias y por las voluntades y reivindicaciones que entre ellos mismos pueden consumar. Entonces, trascendiendo ese episodio, digamos, donde logra Bolívar consolidar toda una unidad contra el colonialismo, viene entonces el periodo de disputa donde Bolívar, como él decía Néstor, se entendía como aquel personaje que empezaba a gestar luchas e insurrecciones en diferentes sectores de lo que va a ser la gran Colombia, pero a su vez había un sector oligárquico criollo que se reunía constantemente para armar todo un proyecto político, todo el armado teórico de cómo tenía que ser la república independizada. Ahí es donde estaba el lugar de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, o quien en muchos episodios históricos pudiésemos reconocer como quien dijo que Colombia será un país de leyes y no un país de hombres, que da cuenta de la impronta de la modernidad o del derecho burgués que traía en sí mismo para la constitución de una república en Colombia, una república, como bien lo decíamos, entregada a todo un programa o todo un plan europeo de una igualdad y libertad formales, simplemente de pliego constitucional y que no tienen un correlato real en la vida de los ciudadanos. Es más, se podría decir incluso que no constituía ciudadanía o no constituía un ciudadano como tal. Hablaba de retomar justamente el carácter censitario para que pudieran elegir los mismos pobladores, cosa a la que Bolívar se contraponía. Cuando Bolívar quiere proponer el proyecto constitucional en 1821, él plantea, por ejemplo, que tanto pobres como clases medias, como quienes hayan participado de las guerras tengan el derecho a ejercer la ciudadanía, ejercer la ciudadanía también siendo facultados para elegir y también por méritos participar de cargos públicos o de ejercer el poder público. En ese caso, todo lo contrario planteaban los santanderistas. Había que declarar que se tenían propiedades mayores a 500 pesos para poder ejercer el voto y para poder ser votado justamente y poder constituir un nuevo orden, un nuevo régimen que se trasladó históricamente y tradicionalmente a lo que nosotros decimos la clase política tradicional del país, que es la banda oligárquica, que es una caterva de conservadores, que siempre han tratado de agarrar lo más para ellos y distribuir lo menos para... o tratar de no distribuir casi nada para los demás. Otro aspecto fundamental que estuvo en esta disputa fue el tema del decreto de tierras, que por ejemplo Bolívar planteó que para quienes habían también participado en las luchas independentistas pudiesen, primero, ser confiscadas las tierras de los enemigos y segundo, que esas tierras pudieran por mérito ser entregadas tanto a soldados, sargentos, oficiales y demás personajes que hubiesen participado en las luchas independentistas. Esto era otro elemento revolucionario para la época, entiéndase así, cuando, como bien decía Néstor, se venía desarrollando toda una lógica de nuevo poder, no colonial español, pero sí una nueva dominación colonial criolla o nativa. En este caso, obviamente Bolívar fue rechazado, o las ideas de Bolívar fueron, digamos, repudidas en los congresos de Angostura, el primer y segundo congreso de Angostura, con lo cual terminó ganando la línea santanderista, aunque se le permitió ser presidente provisorio de la Gran Colombia. En este caso, ¿a quién se le puso como vicepresidente contra la voluntad de Bolívar? Quien quería que fuese Antonio Nariño, su vicepresidente, fuese Francisco de Paula Santander. A quien, Manuela Sáenz, compañera de Simón Bolívar, incluso le advierte que es el peor enemigo de la república que quiere constituir Bolívar. El peor enemigo de la libertad de ese periodo, de ese periodo emancipador, de ese periodo de liberación, es Francisco de Paula Santander, con todas las leyes o con todos los decretos que plantea constituir que restringen las libertades reales del pueblo colombiano o del pueblo gran colombiano. Ahí subyace, digamos, la importancia para nosotros de entender por qué la revolución de Bolívar, no solamente fue una revolución inconclusa, sino también una revolución traicionada, traicionada por la oligarquía criolla, encarada por los principios del derecho burgués del señor Francisco de Paula Santander, que se expresaron también en toda la continuidad de la esclavitud, la continuidad de un régimen de prohibición, y no solamente eso, sino también la pendiente reivindicación popular del campesinado en sí de la reforma agraria, el reparto y la distribución justa de la tierra que son hoy las banderas que incluso se vuelven a levantar. Por eso Bolívar, como lo vemos en la bandera de la marcha patriótica, es y vuelve a ser un proyecto que cabalga justamente hacia esa nueva independencia, hacia esa nueva y segunda independencia, porque resalta nuevamente los valores que están, todo el trabajo revolucionario que está todavía por hacerse. Yo quiero cerrar un poco como para ir abriendo también algunas líneas para que quede al final un debate que puede ser incluso un espacio más enriquecedor y que César nos cuente un poquito también sobre la cuestión más coyuntural y más actual de lo que es el proceso bolivariano, que es una bandera que se viene tomando para los nuevos tiempos, una forma también de tomar desde la República Bolivariana de Venezuela ese proyecto emancipador, ese proyecto continental de patria grande y socialista que se enarbora sobre los ideales justos y de libertad real que pretendía Simón Bolívar. Y quiero cerrar con una frase de José Martí que decía lo que Bolívar dejó sin hacer, sin hacer está hasta hoy porque Bolívar tiene en América todavía que hacer.